Tenemos el honor de estar conectados vía Zoom desde Qatar con David Chauca, mejor conocido como el hincha israelita y ya se encuentra para envidia de muchos en Doha para el repechaje. David, ¿cómo estás? Ya estás en Doha, en Qatar. Envidia de la sana y de la buena. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Acá estamos allá, 10 de la noche, 10 y media. Muy contento y hasta ahora no lo creo. Gracias al doctor Pinto, Freddy Pinto y a su empresa inmobiliaria, Icazú, Azú. Cada vez me sorprende, me llevó a Qatar y yo estoy en el hotel donde ya estamos esperando. Gracias por su oficio, Icazú. David, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese viaje desde Lima hasta Qatar? ¿En cuántos países has parado? ¿Cuánto tiempo ha durado tu vuelo? Porque eso es lo que le va a esperar al resto de hinchas que vayan a viajar a Qatar para alentar a la Blanquirroja. Mire, te cuento que de aquí hemos salido a Amsterdam, son como 3 horas de viaje. Ahí nos fuimos para Barcelona, son 3 horas de viaje. Y de ahí nos hemos quedado, de ahí de Barcelona para Doha, son como 6 horas de viaje. 6 horas de viaje. Y nos hemos llegado, gracias a Dios, salió de Israel. Y tú has llegado hoy día, hoy día en la mañana hasta Doha desde Barcelona, me dices. Sí, salí, de ahí hemos salido a las 7 de la mañana y aquí hemos llegado cerca de las 7, 9 de la mañana, acá hemos llegado a las 4 y media. Y ahora, David, eso quiere decir que tú ayer has visto el partido de Perú en Barcelona y luego te has ido corriendo al aeropuerto. Sí, no es que yo quieras, no es que la empresa ya tenía todo programado. Claro. A mí me sorprendió, yo quise ir hasta el día jueves, ¿no? La selección viaja el día viernes. Yo quise quedar más días en Barcelona, pero me sorprendió. Y mi hijo, la empresa de Icazú, me dijo, ¿sabes qué, David? Nos vamos. Ah, sí, pero la selección, sí, pero vamos a ver el partido de Australia y Metos Árabes. Ah, ¿y vas a estar mañana en el partido de Australia con Emiratos Árabes? ¡Caramba! Sí, mi hermano, gracias a Icazú, me sorprende el doctor Félix Pinto, muy agradecido a Dios de Israel. Hasta ahora no lo creo, no lo creo, de verdad. Por supuesto. Y te cuento, y te cuento. Y yo creo que te vas a sentar al costado del Tigre, ¿ah? Porque el Tigre, Gareca, sabes que ha ido a Doha, ya debe estar también ya en Doha a esta hora de la noche para ustedes, ¿no? Así que te vas a encontrar con el Tigre mañana en el estadio. Creo que sí, creo que sí. Y bueno, todavía no está nada dicho, solamente camino, camino, las puertas se abren, ya salió de Israel. Y le cuento, mi hermano, actual hinchada peruana, también premia a mi varona, a mi esposa, a Nelson, que la quiero mucho. La empresa Icazú, me ha dicho, después se ha quedado solo de tu casa, entonces llegando a Lima, te voy a oficiar para que vayas a cualquier punto del país con tu señora y tus hijos, ¿no? No lo puedo creer, no lo creo, estoy muy agradecido a la empresa Icazú, usar al doctor Freddy Pinto, le agradezco a Dios de Israel, así. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que Perú pase, eso es lo más importante. Por supuesto que sí, David, por supuesto que sí, lo más importante es que Perú clasifique, yo estoy seguro que va a clasificar, y cómo no va a clasificar si tú eres una de las cábalas, mi hermano, de la selección peruana de fútbol. Cada vez que esté lincha israelita, cuando juega la selección peruana de fútbol, gana. Así que por favor, David, a ti te encargamos los 32 millones de peruanos, que alientes y que grites como si fueras todos nosotros. Sí, mi hermano, y te cuento que la cábala, gracias a Dios, a Dios de Israel, él siempre hace las cosas, yo clamo a Dios, y vos haces mi vigilia aquí en Qatar, en Doha, hago mi vigilia, sí o sí. Me han dicho que no puedes hacer vigilia, que no te puedes caer toda la noche aquí en Doha, pero el lincha israelita, siempre cumpliendo espiritualmente, apoyando a la selección, hace su vigilia antes del partido, sí o sí. De todas maneras. Se me cobró los mandamientos, he repartido mucha gente, se me ha terminado, pero bueno, a toda la gente, a toda la hinchada peruana, con mucha fe, este lunes, te pido que ahí me impusen el guía y vean la palabra, la fe del lincha israelita. Y muy agradecido a toda la hinchada peruana, los quiero mucho, aquí en Barcelona me han recibido. Ah, increíble, no soy digno, me siento muy alargado por toda la gente que me vieron, miró un foto, me cargaron, ah, pero no, todo es gracias a Dios. Por supuesto que sí, David. David, nos despedimos con un Arriba Perú, por favor. Ah, se los quiero mucho a todos ustedes, le mando un fuerte abrazo de distancia, y Arriba Perú. Muchas gracias a David Chauca, el hincha israelita, que ya se encuentra en Doha, Catar, para presenciar mañana el partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, y en una semana el partido de Perú, con quien resulte ganador de este encuentro, y por supuesto nuestra clasificación al Mundial de Fútbol Catar 2022. Muchas gracias David nuevamente, nos vamos a...